Ya estoy cambiando lo que es el patrón No, o sea, le tengo un regalito ¡Oye! ¿No puedes tener un poco más de cuidado? Discúlpeme, señor ¿Ayuda? ¡Vamos, camina! ¿Aló? Estefanía Necesito tu ayuda Muy bien Hola, ¿qué tal, amigos? Por favor, ¿me permiten un minuto de su tiempo? Más te vale que no intentes nada Porque ya sabes que te pedí muy mal Le tengo un juego muy interesante Para usted, caballero ¿Qué juego? Bueno, pues si usted acepta Podría llevarse una suma considerable de dinero ¿Qué me dice? Bueno, pues siempre estoy dispuesto a escuchar ¿De qué se trata? El juego consiste en que su acompañante Deberá entrar por un minuto al vehículo Y en el vehículo se encuentra una persona A cambio, usted recibirá mil dólares en efectivo ¿Qué le parece? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares y en efectivo? Está bien, acepto No La verdad, yo no quiero hacerlo ¿Quieres decir? Mira, pequeño Si no haces lo que yo quiero Te puedo ir muy mal Sigue, sigue Muy bien Acompáñame, por favor Tranquila, te vamos a ayudar Sube, por favor Ven, ven acá Tranquila Estoy aquí para ayudarte Hace un momento vi el mensaje escrito Soy Augusto Mi nombre es Susana Pero explícame Porque no entiendo nada ¿Ese hombre que venía contigo ¿Es tu esposo? No No, no Él no es nada para mí Ese hombre es muy peligroso Te voy a contar mi historia ¡Ya no puede esperar más! Mi jefe me exige el pago del dinero Y tú no has pagado ¿Dónde está el dinero? Cristian Por favor entienda En este momento no tengo el dinero Pero Buscaré la forma de cómo pagar Todo el dinero que le doy a tu jefe Te lo juro ¿Qué está pasando? Por favor, por favor Suelta a mi padre Vaya Vaya, vaya Así que ella es tu hija Sí Pero déjela afuera de esto De alguna forma tienes que pagar Y ella será parte de tu pago No permitiré que le toques un dedo Ven acá Escúchame bien Escúchame muy bien Lo que te voy a decir Si intentas hacer algo Que no sea pagar tu deuda Te juro Te juro Que tú y tu hija Se van a arrepentir de esto No juegues con fuego ¿Me entiendes? Vamos Por favor Camina Camina Y desde ese entonces Él me mantiene prisa Pero de verdad Yo no lo soporto más Mira, Susana No te preocupes Yo te voy a ayudar Ya vas a ver Que todo va a salir bien Todavía falta Así que esperemos con paciencia Pero ya Pero ¿y el dinero? Yo necesito el dinero Claro que sí Producción, el dinero Por favor El dinero, por favor El dinero Ya ha pasado mucho tiempo Por favor, sécale, sécale ya Sécala ya Ya Sécala Muévete Muévete Vamos, vamos Muévete 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 Vamos ya Muévete Muévete Volte Muévete De lo que soy capaz Vamos, pues Hija, hija ¿Está bien? Papá Mira Creo que Todo este dinero es Lo suficiente Para poder cubrir la deuda Que tiene este hombre contigo ¿Y tú por qué los ayudas? ¿Qué ganarías con esto? Porque nadie merece vivir Bajo el miedo Y la opresión Todos merecemos Una segunda oportunidad Toma la oferta y vete Y tú, Freddy Esta vez te salvaste Pero no creas Que esto termina Un momento Te acabo de dar el dinero suficiente Y más de lo que este hombre te debía Así que quiero que te vayas Y no los vuelvas a molestar O no habrá lugar donde te escondas Y te haré pagar por todo lo que has hecho ¡Vete! Gracias, señor Por haber intervenido Y proteger a mi hija De aquí yo no pude hacerlo Me ha dado una gran lección Que nunca olvidaré Escúchame muy bien lo que te voy a decir Tus vicios y adicciones Te han hecho mucho daño Y mucho más A tu hija Susana Si de verdad quieres recuperar el amor de tu hija Te aconsejo que busques ayuda Deja todos esos vicios a un lado Y procura buscar el amor en tu hija Papá Yo sé que has cometido muchísimos errores Pero también sé que puedes cambiar Y yo, yo voy a apoyarte Para que te rehabilites Y así recuperar nuestra relación De padre e hija Gracias, hija A partir de hoy Voy a cambiar Voy a ser el padre que tú te mereces No te voy a defraudar Y recuerde Que el amor de un padre Hacia una hija Es incondicional No deje que sus vicios y acciones Acaben con todo eso Gracias por su consejo, señor Muy amable Lo tomaré en cuenta Verdad Muchísimas gracias por ayudarnos Los vicios pueden empañar el espejo del amor Hacernos olvidar a aquellos a quienes más valoramos Sin embargo Incluso en las profundidades de la perdición Siempre hay una mano dispuesta a ayudar No subestimes el poder de la redención Y la bondad humana